¡Hey! ¿Qué hay? Aquí Martín McFly, presentándoles aquí una guitarra que compré hace tiempo con la gente de Rocket Music, bueno no sé si es Gold ahí por ahí donde lo voy a publicar, pero este, pues es una Sur, viene, es muy muy bonita, es el modelo Modern Pro M6, este modelo incluye este hardkiss, que es el hardkiss G&L, que son los que hacen a la medida, ellos utilizan esto, estos, aquí está el estuche, son los que utilizan la Sur, que es esta, esta es la guitarra, parece escalopada, pero es porque le ponen un protector aquí de trastes, entonces lo vamos a quitar, vean el modelo, la verdad está muy bonito, no hay mucha luz, aquí ahorita se las presentan a luz, pero este está flameado con maple, tiene su Floyd Rose, este, goto, que es la marca que ellos, eh, suelen comercializar, eh, las pastillas son Sur obviamente, porque ellos las fabrican, el switch se pone 5 posiciones, ellos hacen unos cambios ahí, de locochones, volumen, tono normal, y bueno, el brazo, déjenme les quito aquí el protector, que es lo que les decía, es de maple, el, la calca es dorada, que les llaman gold, ahí, por ahí, y, eh, pues tiene candados, porque este usa este tipo de maquinaria, la guitarra en sí es muy bonita, si fijan aquí se nota, donde tiene la, la, la tapa de maple, y pues bueno, este, por atrás no hay mucho que decir, estos tienen los compartimentos normales, la unión es, este, si va unida, como les llaman, AGN o algo así, y bueno, echa en Estados Unidos, no hay mucho que, que tomarle por ahí, ahorita como quiera vemos, y bueno, normalmente cuando compras una guitarra Sur, le dan una papelería, me voy a acomodar la guitarra, no, está, medio mal, aquí, bueno, la guitarra ahí está, ahí lo podemos ver, a ver si se ve, y le da un poco de luz, a ver si se lo pongo algo, bueno, y, eh, aquí en el compartimento, normalmente, pues se dan una hoja con todas las especificaciones técnicas, eh, que de qué tamaño es el, el brazo, eh, qué tipo de cuerdas le ponen, y todos los cerrajos, eso es lo que te da normalmente, adentro vienen, las llavecitas del estuche, la barra en este caso, pues bueno, la combinación y todo lo normal, no, es todo lo que viene, normalmente, y aquí vamos a ver si le podemos dar un poco de luz, que le vean la luz, este, pues esa es, el brazo, este es el color, tiene color como que se parece una mezclilla, pero realmente, eh, ya que la veas en vivo, digo, aquí, obviamente la cámara no, no da el ojo humano tal cual, pero si la ves en vivo, dices, wow, qué bonita, va, la parte de atrás, pues vemos que trae este, los Looking Funnels, este, Sur, está hecho en Estados Unidos, y, pues bueno, todo lo normal, ¿no? como decía, en la parte de atrás, tú no hay mucho que, que ver, ¿verdad? y, pues bueno, a mí, la verdad, me gusta mucho, es muy bonita, si es un modelo, un poco caro, porque, pues, así son las, las profesionales, ¿verdad? pero es, es muy bonita, este, suena increíble, porque, pues, la verdad es que las pastillas que manejan Sur, son increíbles, este, si es gordita, no se oye opaca, si, este, o sea, si utilizas el sonido así gordito, eh, con mi punto de vista, se las recomiendo bastante, este, cambian mucho los modelos de, los Modern Pro, en este se llamaban todavía M1, M2, M3, así se iban hasta, creo que hasta el 6 o 7 fue el último, 8, y luego ya nada más se llaman Modern Pro, y van a cambiar, por ahí pueden conseguir, en el caso de que se sea en México, las puedes conseguir en Guitar Gear, que es el distribuidor oficial de Sur, hasta ahorita es el único que conozco en México, y son muy buenas gentes ahí, todos te pueden explicar bien, que debes de comprar, según tus estándares, digo, obviamente te pueden mostrar muchas, pero, pues, Modern Pro, pues, como es una gama muy alta, este, pues, puede variar mucho, ¿verdad? también puedes pedirles a tu medida, y, pues, obviamente tiene un costo un poco mejor, un poco más caro, pero, pues, si ya tú te quieres ir a algo soñado, que a lo mejor nada más quieres una sola pieza, o tal tipo de madera, tal tipo de pasilla, se te hace la medida, entonces, este, pues, bueno, esta es la que tengo por aquí, ya tuve una M1, creo que no hice review por ahí, pero ahí tengo las fotos, por si les interesan, este, la M1 se hizo tal construcción totalmente diferente, si suena igual, tiene el brazo un poco más delgado, y, y, bueno, tiene otro tipo de material, pero esta suena muy bonito, voy a ver si puedo grabar algo de un video para que puedan escucharlo, ¿sale? ¡Vamos!